Con el fin de que el modelo incluyente en salud pueda ampliarse a siete departamentos priorizados por la estrategia de reducción de la nutrición crónica, el despacho sanitario ha iniciado con el análisis de reclutamiento de personal, el cual cubrirá las nuevas áreas de trabajo. Lucrecia Hernández Mack, titular de la cartera del ramo, explicó que la labor administrativa es la que compete en el primer trimestre, aspecto que ya ha iniciado con la recontratación de no menos 30.000 colaboradores. Que son Goetelán, José Marcos, Tiché, Alcalde de la Paz, Lulato, Tomacapán y Chiquimula. Estamos por hacer retrogradaciones y presupuestales para poder seguir la brecha de los usuarios que se ha identificado para la implementación del modelo incluyente de salud. También vamos a hacer, para el caso de estas, de estas programaciones presupuestarias, calculamos que se les estarán enseñando alrededor de 200 millones adicionales a estos siete departamentos. Para el caso de los ocho centros de salud que queremos fortalecer, para desarrollar las otras escenas de hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, calculamos hacer una recortación presupuestaria de 20 millones de empresarios que incluye 6.2 millones para los hospitales. Y para el establecimiento de cinco hospitales, que son el de Cobán, San Benito, Petén, Zacapa, y la parte más apenas, calculamos hacer una recortación presupuestaria de alrededor de 20 millones, entre 20 y 30 millones de empresarios, para poder hacer este fortalecimiento. Para el fortalecimiento de esta estrategia necesitamos auxiliares de enfermería, médicos y prestadores de servicio, entre otros profesionales, remarcó la funcionaria. Para DCA TV informó Noé Pérez.